La niña se escucha por necesidad Y pocos obreros al campo van Muchos se pierden, pagan sin dirección Hagan como ovejas sin pastores 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 Te le puse a ti, te le puse a ti, te le puse a ti, te le puse a ti. Amén. Amén se escucha, oiga necesidad, y pocos obreros en el campo van. Hoy mucho se pierde, y en su dirección, van como ovejas sin pasto. Amén. 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 Amén.